La noche es espacio y viento por caminar, la noche es silencio entre tropel que viene a surcar los espacios vacíos que el alma quiere alguna vez llenar. La noche tiene sueños y espacios por soñar, la noche tiene empeños que algún día serán realidad, la noche aguarda un límite por pasar, una historia por surcar, una razón por emprender, una esperanza por llegar. La noche se pliega entre espejos de cristal, la noche trae reflejos de tiempos por llegar, la noche es espacio por habitar, la noche es círculo de aire que se quiere condensar en el alma mía que cansada está. Ecos trae la noche de silencios en soledad, ecos que en la distancia será mañana ya, donde el aire puede lucirse de momentos sin igual, donde el neón alumbra la esperanza que algún día llegará. La noche pasa y la vida sigue igual, la noche en la distancia deja ecos de saladas, la noche tiene círculos de neón y polución en el aire, la noche de una noda de tracción allí, donde el mergoye del aire torna una realidad.